Yo soy Pedro Rincón, soy músico y estoy desarrollando una investigación sonora con un montón de objetos que reutilizo en mi proyecto que hace un tiempo vengo desarrollando, se llama Rotativa. Parto mucho como de la iniciativa creativa, es como el ser muy curioso, pienso que hay que ir más allá del objeto y de lo que sucede, pues yo me cuestiono muchas cosas, me hago preguntas desde muy chiquito, que cuando le hunden el pedal a un carro que pasa por allá atrás o cosas como esa, entonces es como tratar de ir un poco más allá de lo que se ve, por eso yo parto del objeto más simple que se pueda, no busco que sea muy simple, no lo busco, pero casualmente en esa simpleza está esa magia. El inicio fue muy, muy mecánico y cuando empecé a estudiar música, pues empecé a darme cuenta que los objetos tenían posibilidades sonoras muy interesantes. La llanta, que fue de los instrumentos de esos de recuerdo de infancia que pues traigo muy presente porque me encantaba hacer eso, de meterle cositas al ritmo. Empecé a notar que pues era muy brillante, había demasiados armónicos en los radios y en las diferentes tensiones que tenían los radios en la rueda, entonces empecé como a hacer ritmos y cosas y pues ahí cacharreando, investigando en ese mismo momento surgieron muchas cosas, de hecho surgieron composiciones en el mismo momento con los mismos sonidos que ya tenía la llanta sin después llegar al punto de descubrir que es que también la llanta se puede afinar. Jalo esta nota y acá y jalo esta otra, y acá otra y puede que no se afecten, entonces el sistema es aleatorio. Sí, ok, cada cosa vibra porque hay un micrófono conectado. El chocolaterófono pues es un instrumento de chocolateras, ollas que se usan para el café o para el chocolate, pero por ese recuerdo que tengo, por ese sonido que tengo grabado de cuando uno le deja caer el agua, mira que ellas tienen agua adentro, yo traté de recrear ese sonido, pero golpeando. La parte aleatoria y pues como experimental de todo este resultado es genial, entonces es una mezcla, yo diría, lo digo a veces como que es una receta de muchas cosas con una exquisitez que hay que saberla como cautivar y analizar. Yo me divierto demasiado con este proyecto, es un estilo de vida en el que encontré completamente pues la forma de estar tranquilo, feliz, contento, creando y innovando, no mucho porque la llanta ya existe, pero tocarla con un lápiz pues fue algo que digamos el ocio me llevó a, no sé.